¿Quién lleva papá alrededor del cuello? Es una corbata. A papá le lo has tendido. Para Tom Sanders hoy va a ser el día más importante de su carrera profesional. ¿Qué ha pasado? No lo he conseguido. La nueva vicepresidenta será Meredith Johnson. Meredith, no sabemos nada acerca de esta mujer. Yo sí, tuve un asunto con ella. Pero ahora todo su futuro... ¿Tienes algún problema en trabajar para mí? Toma, ¿qué vas a hacer? Resignarme, lo que suelo hacer. Y espero que no vaya peor. Quedará invadido. Pero tengo una familia. Por eso confío en ti. Tú tienes mucho más que perder que yo. Por una mujer de su pasado. Espérame, Meredith, espera un momento. Nadie se enterará. No hacemos daño a nadie. Ahora no puedes dejarme. No puedo hacer esto. No puedes dejarme. No, no. Dice que la acosaste sexualmente. Ella me acosó a mí. Vuelve aquí a terminar lo que has empezado o estás muerto. ¿Me oyes? Estás muerto. Si es lo bastante listo notará que no tiene opción. Quiero saber si puedo demandarla por acoso sexual. Este es un juego peligroso, señor Sanders. ¿Está dispuesto a arriesgarse? Cuando llega el momento, no tiene agallas. Oh, no me digas que me tienes miedo. Tú me has embujado. Le has apretado demasiado. No tiene nada que perder. Aún no se lo ha dicho a su mujer. ¿Cómo has dejado que esa mujer entre en tu vida? Vienen a entrometerse entre mi mujer y yo, a quitarme mi trabajo, mi hogar y hasta mi familia. La bomba puede estallar en cualquier momento y destrozarlo todo. La idea de perder millones de dólares me atenaza la garganta. Oh, Sanders, no tienes ni idea de lo que te espera. Como siempre. Lo veremos. Acoso.